Estas han sido todas las preguntas, ahora sí vamos a la guitareada, pues don Leonidas, ¿qué dices? Ya pues estoy entrayendo, ya. Venga esa guitarra. Bueno, para decirte que yo aprendí a tocar a los 15 años. Y ahí pues para decirte que estás acusado. Bueno, aunque lo quisieras decir, para mí no va a estar. Ya, entonces... Te voy a poner yo el micrófono hasta que traigan un pedestal, ¿ya? No, no, dale tú tranquilo, yo te tengo aquí el micrófono. Bueno, esto quiero dedicar para el pueblo ecuatoriano, para el movimiento indígena. Como dije, tenemos que hacer los esfuerzos para construir una sociedad intercultural que no anula la participación ni del indígena, ni del blanco, ni del mestizo. Yo sueño con una sociedad bonita. Siempre son los mismos dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la explotación, cuida el patrimonio que me ha dejado el sol. Siempre son los mismos dirigiendo el país, un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la explotación, cuida el patrimonio que me ha dejado el sol. ¡Gracias! 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 ¡Ochoita de Cés, que va a ser su luna! ¡En San Juanita de Cés, no es cierto! ¡Venga! ¡Pero otra jorita! ¡Salo, salo! ¡Salo, cita! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Pobrecita mi guambreta, que hará, que hará Sentadita en Quito, solita está Pobrecita mi guambreta, que hará, que hará Sentadita en la playa, solita está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero este vinito de Plapota es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero la bebita linda es la mejor Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Que tiene que ver esa agua con mi voluntad Si tengo la esperanza de regresar Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Hay agua de cualquier cosa en el Ecuador Pero el agua de Guayusa es la mejor Gracias Muy bien